Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hola, muy buenos días. Estamos en Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República a través de las estaciones de la Radio Nacional de Colombia con el acontecer legislativo de esta semana que finaliza. Así es, Rodrigo. Muy buenos días. También saludamos a Nathalie Sánchez, que a partir de hoy hace parte también de nuestro equipo y a todos nuestros oyentes a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Rodrigo, esta semana, movimiento legislativo complejo. Sí, en esta emisión de hoy, 22 de octubre del año 2022, estaremos tocando, entre otros, el tema de la aprobación del presupuesto general de la Nación. También se reduce el periodo de receso de nuestros congresistas y tenemos también importantes declaraciones y debates sobre la ola invernal que azota muy fuertemente los rincones del país. Así es. Gracias por esa calurosa bienvenida. Saludo a toda la mesa, por supuesto, y a toda nuestra audiencia, quienes se conectan desde todas las regiones del país. Bueno, Rodrigo, entremos en materia. Empecemos a hablar sobre el presupuesto que fue aprobado esta semana por 405 billones de pesos. Y hay que decir también que este presupuesto recibió, por insinuación del propio presidente de la República, una adición de más de 14 billones de pesos. Así es. 14,1 billones de pesos que fue solicitada por el nuevo gobierno y aprobada directamente en plenaria del Senado, quienes le dieron luz verde. Pero yo quiero que nos cuente, por favor, compañeros, específicamente cuáles fueron estas adiciones y hasta dónde se fue este recurso. Vamos a empezar a nombrarles para nuestros oyentes. Empezamos con educación. Tuvo una adición de 5 billones de pesos. Pasó de 49 a 54 billones. En defensa y policía también hubo un aumento similar al de educación. 5 billones adicionales, pasando el presupuesto en este rubro de 42 a 48 billones. La salud también tuvo un aumento de 5 billones, pasando de 41 a 50. En temas de trabajo también hubo una adición de 5 billones. El presupuesto en este rubro pasó de 34 a 37 billones de pesos. Y el aumento más significativo lo tuvo el Ministerio de Hacienda, pasando de 24 a 48 billones, duplicando el presupuesto que se estipuló en el año anterior. Bueno, compañeros, yo quiero contarle también a nuestros oyentes cómo quedó distribuido el presupuesto y quedó de la siguiente manera. 74 billones serán destinados para adelantar una política fiscal inteligente. 253 billones en gastos de funcionamiento del gobierno. 78 billones cubrirán el servicio de la deuda pública, de los cuales 24 billones corresponden a la deuda externa y los 54 billones restantes para la deuda interna. Nathalie. Bueno, pero ahora escuchemos qué fue lo que pasó en plenaria y cuáles fueron las posiciones de los diferentes senadores. Sí, Nathalie. Podemos hablar en primer lugar de la senadora Imelda Daza del Pacto Histórico, quien fue muy puntual al decir que el presupuesto que se aprobó en realidad hace parte de la petición que el presidente Gustavo Petro le ha hecho al Congreso y que también está en armonía con sus propuestas de campaña y con el plan de desarrollo que se estudiará el próximo año. La senadora Imelda dijo que tal vez se podían haber logrado mayores cosas, pero que las circunstancias políticas y económicas del país han hecho que se apruebe lo que está, que para su entender y saber es lo que Colombia necesita. Quiero simplemente comentar que la discusión de este presupuesto comenzó de un primer diseño muy racional elaborado por el Ministerio de Hacienda, que hizo un reparto muy acorde con las urgencias de cada territorio y del país en general. Es además un presupuesto coherente con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y esto vale la pena destacarlo. No satisface todas las expectativas del país porque somos un país pobre, con una economía débil, que nunca le ha apuntado al verdadero desarrollo de todas las fuerzas productivas que nos permitan fortalecer la economía y generar bienestar para todos. Bueno, y otro de los senadores que también habló fue el senador Carlos Meyser del Centro Democrático, quien afirmó que hubo un alto recaudo de impuestos del gobierno anterior. se pudo hacer esa adición de los 14 billones de pesos a esta reforma tributaria. A nosotros no nos van a meter en el cuentico que el gobierno recibió solo problemas. Este gobierno recibe un clima económico diferente a las zozobras que empezó a generar a partir del 7 de agosto. Este gobierno recibió unos dividendos de Ecopetrol que permiten en parte subir en 14 billones de pesos el presupuesto sector que empezó a atacar. Este gobierno recibió una gran gestión de recaudo y una gran cooperación del sector productivo que permite que hoy estemos aprobando el presupuesto más alto de la historia. También el senador Alirio Barrera dijo que a pesar de que él es de la oposición, es de aplaudir el hecho de que este presupuesto brindara un alto porcentaje al agro, ya que esto va a ayudar a que el campo se reactive. Y hay que felicitar a todos los senadores ya que tuvieron un debate bastante interesante, pero con mucho respeto. Sí, en este estudio del presupuesto se notó que a pesar de como en democracia debe ser, hay posiciones antagónicas, ese es el deber ser de la democracia, no hubo palabras altisonantes, no hubo enfrentamientos demasiado agresivos, como en algunas otras ocasiones ha ocurrido, y eso es algo para destacar de nuestros padres de la patria. Como campesino, como agricultor, como ganadero, y es el presupuesto que se le ha dejado al sector agropecuario, eso es de aplaudir, se le ha dejado una buena porción del presupuesto. De ahí hemos hecho la proposición nosotros para que, como afecta el presupuesto nacional, podría afectar el presupuesto nacional, la compra de tierras que se autorice a los municipios y departamentos para que también de su presupuesto puedan comprar tierras para entregarle a los campesinos que hoy no la tienen. Otro de los puntos que llamó la atención fue el tema de la crisis eléctrica en el país, pero que golpea fundamentalmente a la costa caribe. Por ejemplo, el senador Antonio Zavaraín se mostró en desacuerdo con que en este presupuesto general de la nación no haya partidas para atacar lo que él denomina la crisis eléctrica en la costa atlántica, con altas tarifas, con consumos altos que se justifican por lo caluroso del clima en esa región del país. Escuchemos al senador Zavaraín, quien inclusive se atrevió a decirle a los compañeros de la bancada caribe que abandonaran la plenaria. Y no hay derecho a que en un presupuesto de 405 billones de pesos como es el presupuesto que estamos aprobando en esta tarde o en esta noche en este recinto al Caribe colombiano, no se le destine algo menos del 4 por mil del presupuesto general de la nación para resolver un problema que es una bomba de tiempo. El problema de las tarifas de energía en el Caribe colombiano. Por eso yo invito a mis colegas del Caribe colombiano que en un gesto libertador, que en un gesto de independencia me acompañen a retirarme de esta plenaria y esperar en la Secretaría General del Senado a un delegado del Ministerio de Hacienda y a un delegado del Ministerio de Minas para que le pongamos un punto final a esta situación. Están escuchando Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Otro de los temas importantes que se trató en la plenaria fue la reducción del receso legislativo de fin de año. Así es, ese tema de suma importancia para los legisladores permitió modificar la fecha específicamente en el receso a fin de año que cambió al 16 de enero. Este proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 138 de la Constitución que dice que el Congreso por derecho propio se reúne en sesiones ordinarias durante dos periodos por año que constituyen una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre y el segundo el 16 de marzo y concluye el 20 de junio. Con la modificación, el segundo periodo de cada legislatura no comenzará el 16 de marzo, sino el 16 de enero salvo en el último periodo de cada legislatura que volverá a como reza hoy en día el artículo 138 es decir, volverán el 16 de marzo. La ampliación de ese informe lo tiene nuestra compañera Nathalie Sánchez. Después de los debates realizados en plenaria del Senado las dos iniciativas de ley continúan su trámite en la Cámara de Representantes. El primero, liderado por el senador David Luna del Partido Cambio Radical el cual busca que el periodo de sesiones del Congreso tenga un receso desde el 16 de diciembre y retome el 16 de enero mientras que el último periodo legislativo sea después del 16 de diciembre al 16 de marzo. Igualmente, se aprobó que en el periodo de receso no se podrán tramitar reformas constitucionales. Escuchemos lo que dijo el senador Luna. En primer lugar, que el receso legislativo del mes de diciembre se reduce del 16 de diciembre al 16 de enero. En segundo lugar, que el último año, el cuarto año se permanece en el receso legislativo entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo. ¿Para qué? Para que se pueda tramitar el proceso electoral. Y tercero, hay un punto particular que en este espacio de tiempo no se puedan tramitar reformas constitucionales con el ánimo de acoger lo que en las actas la constituyente señaló de control constitucional. Por otro lado, los integrantes de la plenaria aprobaron en segundo debate el acto legislativo por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional de derechos. Esto significa que se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina, así como también se adoptan disposiciones sobre la consulta popular y se integra al bloque de constitucionalidad. Esto dijo el senador Alexander López del Pacto Histórico. Ellos avanzaron como movimiento social, recolectaron miles de firmas en nuestro país y cuando erradicaron las firmas a la Registraduría Nacional del Estado Civil pues no fueron reconocidas en su totalidad y por ello los campesinos no pudieron participar en la constitución del 91, en la constituyente del 91 como si lo pudieron hacer los pueblos negros, como si lo pudieron hacer los pueblos indígenas y como si lo pudieron hacer las distintas expresiones y representaciones sociales en su momento en Colombia. Otro de los hechos importantes que se vio esta semana en la plenaria del Congreso se dio alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de MAM. Por lo que el Capitolio se vistió de rosa. La senadora Claudia Pérez del Partido Liberal, quien es sobreviviente del cáncer, habló a las colombianas de la importancia de realizarse el autoexamen. También la senadora Norma Hurtado del Partido de la U dijo que la Comisión Séptima del Senado sigue luchando de manera decidida por los presupuestos que deben ser asignados al Ministerio de Salud. Desde el equipo de voces del Senado las y los invitamos para que nos hagamos el autoexamen. Simples pasos que pueden salvarnos la vida. El autocuidado hace la diferencia entre estar aquí en el día de hoy con ustedes o no estarlo. Soy bendecida sobreviviente de cáncer de mama. Hace seis años fui sanada y mi lucha no terminó ese día. Mi lucha está aquí en el Congreso de la República de la mano de todos ustedes, mis compañeros solidarios. Tanto mujeres como hombres porque los he visto supremamente solidarios y les agradezco de corazón. Los invito a que en sus casas, sus esposas, sus novias, sus hijas tengan claro que esto no escoge seres humanos. Señores, los hombres también padecen de cáncer de mama. Otro de los temas importantes que se trataron en la plenaria de esta semana son los estragos que ha causado la ola invernal en diferentes zonas del país, Rodrigo. Sí, la Comisión de Ordenamiento Territorial abordó este tema que es recurrente cada año, pero en esta ocasión, especialmente por la llegada del fenómeno de la niña que ha traído lluvias en demasía en cada una de las regiones del país, siendo las más afectadas las de las costas Pacífica y Atlántica. La senadora liberal Laura Fortich citó al director de la Unidad de Riesgos y a otros funcionarios para que hablaran sobre este tema. Reubicar a las personas que viven en los bordes de los arroyos, ciénagas y otros cuerpos de agua fue la propuesta del director de la Unidad de Riesgos de Desastres, Javier Pava, frente al debate de control político citado por la senadora Laura Fortich. La senadora citante entregó su balance del debate. Conversando con el director hoy en la comisión, pues el gobierno nacional podemos resaltar que tiene un enfoque hacia los derechos frente a cómo mitigar el tema de la ola invernal a través de obras estructurales que, digamos, mitiguen a largo plazo esta problemática. Pero en este momento hay muchas comunidades inundadas. Estamos viviendo una problemática demasiado grande y le estábamos haciendo esa petición que busquemos fortalecer esas acciones inmediatas para darle tranquilidad a las comunidades que en este momento están siendo afectadas. El director de la Unidad de Riesgos, Javier Pava, concluyó que toca trasladar a las comunidades que se hallan en peligro, señalando que tanto alcaldes como habitantes de esos territorios conocen los riesgos. El senador del partido de la U, José David Name, le dio la razón al funcionario, pero reclamó una acción inmediata a los habitantes en riesgo mientras llegan las soluciones definitivas. La comunidad reclama soluciones prontas para hacerle frente a la severa crisis invernal que azota el país. Se podría decir que uno de los aspectos que tiene a los legisladores con incertidumbre es el hecho de que no hay presupuesto para atender esta ola invernal que se está viviendo en estos momentos en el país. Actualmente, cerca de 594 municipios están hoy afectados por las lluvias. Esto abarca un 50% del territorio nacional. Pero bueno, ¿qué más noticias tenemos, Enrique? Otro de los proyectos de ley que se arraigaron esta semana tiene que ver con la Ley de Regulación y Democratización de la Policía que tiene varios puntos, Rodrigo. Uno de los más importantes está relacionado con la participación del ESMAD en desmanes y solamente en condiciones extremas llegarán a ser la labor que hasta el momento han venido realizando en los diferentes gobiernos. Otro punto, la instalación de cámaras al interior de los CAIS para que haya transparencia en los procedimientos policiales. Y el otro tiene que ver con que mujeres policías atiendan los asuntos judiciales de mujeres que hayan sido sorprendidas cometiendo delitos. Y también, muy importante, el tema de la profesionalización que establece que cualquier agente de policía puede llegar inclusive a ser general de la República. Enrique, amplíe la información. Los senadores de la coalición de gobierno María José Pizarro e Intia Esprilla radicaron ante la Secretaría del Congreso el proyecto de ley con el que se busca reformar la Policía Nacional a nivel procedimental como lo relacionado a la profesionalización del cuerpo policial. Estas fueron las declaraciones de la senadora Pizarro. Estos dos proyectos de ley pues por supuesto van a ser trabajados en adelante con la policía, con las organizaciones sociales y con quienes han sido víctimas de abuso policial. Entre los puntos más importantes de este proyecto de ley están Se propone que los CAI tengan sistema de video para vigilar la actuación de los uniformados. Cuando se trate de la captura y traslado de mujeres será personal femenino quien se encargue de estos procedimientos. El ESMAD deberá evitar el uso de la fuerza letal en medio de las manifestaciones pacíficas. También la escolarización de la carrera policial que permita que cualquier agente pueda llegar a ser oficial de la policía. El senador Intia Esprilla dijo lo siguiente. Lo novedoso es que empezamos mandando un mensaje precisamente para evitar la segregación social al interior de la policía que en cierta manera es el germen también del abuso policial que después se traduce al ciudadano y democratizamos el acceso a la carrera oficial. Por otro lado hay una regulación que busca prevenir y sancionar el abuso policial en lo que es el uso de la fuerza. Senador, uno de los temas que ustedes están hablando en la presentación se va a disminuir el uso de la fuerza. Si una manifestación pacífica se sale de control ¿qué protocolo debe seguir la policía en ese caso? Simplemente tiene que ser un uso proporcional de la fuerza y lo que son las armas de letalidad reducida no puede lo que ya se ha establecido no puede disparar directamente a la cara por ejemplo para que no pasen los casos lamentables como el que fue el de Dylan. Eso cuando se desborda y por otro lado se establece claramente la sanción cuando la manifestación es pacífica y se hace el uso de la fuerza mutuo propio por parte de la fuerza pública. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia en Twitter Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo en Voces del Senado Perfiles Y hoy en Voces del Senado en nuestra sección Perfiles nos acompaña el senador Robert Daza él es oriundo del departamento de Nariño y hace parte de la coalición del pacto histórico. El figaliano nuestra compañera habló con él y le contó algunos aspectos de su vida Escuchémoslos La familia lo apoya siempre lo ha apoyado en este campo político Sí, enteramente no únicamente la familia o sea mis hijos esposa mamá hermanos sobrinos y sobre todo en esta parte electoral ellos estuvieron puestos la camiseta trabajando 24 horas 7 días pero más allá una familia extendida grande que es la organización campesina yo hago parte del coordinador nacional agrario que es una plataforma campesina que articula asociaciones campesinas de 22 departamentos y del congreso de los pueblos que es una plataforma más amplia donde llegan organizaciones populares de trabajadores de juventud de mujeres entonces ese apoyo fue fundamental pues en primer lugar para que en el pacto histórico yo llegue en una posición favorable para salir que fue el puesto 13 y pues a partir de allí todo el trabajo que hay que desplegar a nivel nacional porque una campaña al Senado no es únicamente en una región yo soy del departamento de Nariño vivo en el macizo colombiano norte de Nariño municipio de San Pablo sur del Cauca límites y pues o sea soy de ese territorio pero el trabajo que yo he hecho lo he hecho en todo el país ¿Cree en Dios? Claro que sí creo en Dios en la Virgen Santísima y pues o sea tengo una espiritualidad muy arraigada con la tierra con el agua entonces por eso nosotros estamos en estos procesos de defensa de la madre tierra somos de los que venimos posicionando que el agua no es una mercancía sino un bien común que hay que cuidarlo que la tierra no es una mercancía que la tierra hay que cuidarla y pues obviamente por la que nos da la alimentación por eso tengo el concepto también de que la tierra es nuestra madre ¿Si se puede cumplir un sueño de llegar al congreso cualquier persona cualquier líder cualquier persona en la civilización? En las actuales circunstancias no tiene que pasar una reforma política donde se destraben todos esos atrancos que le han colocado las mafias electorales los clanes electorales los poderes económicos que son los que ponen la plata los que ponen toda la maquinaria para que un senador o senadora salga yo estoy acá por que así como están muchos y muchas mujeres del pacto histórico que han sido líderes y lideresas que en una lista abierta seguramente no hubieran tenido la posibilidad de salir ¿Si? y porque o sea no se tiene ni la plata ni la maquinaria eso es clarísimo entonces yo creo que en este gobierno del cambio hay la posibilidad de seguir apoyando esta experiencia que se tuvo como pacto histórico para que más gente del pueblo con patrones que no sean los grandes poderes sino las comunidades por ejemplo yo aquí estoy votando libre yo aquí no aquí no no me tengo que obligar a ningún partido político a ninguna a ningún poder económico ni nada de eso yo me debo a los campesinos y a los campesinos y campesinas de Colombia son mis patrones y mis patronas ellos son los que me han dado el mandato de qué hacer y de qué no hacer y obviamente como pacto histórico como bancada de gobierno pues nosotros vamos con esas propuestas allá y nos acogemos en una democracia la decisión que tomemos estas son las nuevas voces del legislativo en voces del senado perfiles hasta aquí esta emisión de hoy sábado 22 de octubre de voces del senado la invitación muy cordial es para que mañana a partir de las 7 y 30 nos acompañen en todas las estaciones de la radio nacional de Colombia y en las plataformas digitales del senado de la república voces del senado cuenta con la dirección de Maritza la rota la coordinación y producción general de Alexander Ariza hemos participado Enrique Castañeda Natali Sánchez Gual y quienes habla Rodrigo Meléndez que tengan un feliz resto de día voces del senado iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín y la hermoso anti-p 구멍 sobre el wechsel lo y egt